El vocero de Antorcha Campesina, Javier Martínez Jaramillo, pidió a los derechohabientes, trabajadores y líderes sindicales del Issste unirse para ponerle un alto a la ineficiencia de la delegada Rita del Río Ávila. Es realmente el derechohabiente, el pueblo, el representado, el obrero, en general el que tiene que exigirle a sus dirigentes para que hagan las cosas. ¿Qué poder se le puede oponer? Tiene que ser una fuerza y esa fuerza tiene que estar del lado del pueblo. El líder antorchista recriminó que Rita del Río se preocupe más por sus eventos sociales que por cumplir con el cargo el cual se le encomendó. Exigió que la delegada sea removida y en su lugar se coloque a alguien que sí cumple con el perfil requerido. Por eso sucede que a veces tenemos al frente de una institución de salud a alguien que no es médico o tenemos como secretario de Relaciones Exteriores a alguien que va a prender. Eso es lo lamentable. Martínez Jaramillo pidió poner un alto definitivo a los atropellos de la delegada del Issste, de quien dijo se le ha premiado por sus favores políticos y no por su capacidad. Sentenció que con la salud de los campechanos no se juega y urge que alguien la frene antes de que sea demasiado tarde. Lo que sí se necesita independientemente de su profesión y de su especialidad es que sea alguien comprometido con la gente. En este caso, bueno, los trabajadores del Estado no están quien los represente, sus instituciones de salud. La salud pública debería de ser de calidad. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemán Noticias.